Río de Mirmaca, río caudaloso Río de Mirmaca, río caudaloso En tus aguas turbias, casi la vida pierdo En tus aguas turbias, casi la vida pierdo Huanchacito verde, pecho colorado Huanchacito verde, pecho colorado Chasco te ha pasado por enamorado Chasco te ha pasado por enamorado Chasco te ha pasado por enamorado De estilo Mirmaca, río caudaloso Canten amores y amores ajenos Y amores ajenos, tarde o temprano, se van con sueños, tarde o temprano, se van con sueños. Río del mar, río caudaloso, río del mar, río caudaloso, en tus aguas turbias, casi la vida pierdo, en tus aguas turbias, casi la vida pierdo. Río del mar, río caudaloso, río del mar. Río caudaloso, en tus aguas turbias, casi la vida pierdo, en tus aguas turbias, casi la vida pierdo. Río del mar, río caudaloso, en tus aguas turbias, casi la vida pierdo, en tus aguas turbias, casi la vida pierdo. Y no solamente las peras, todo tipo de frutas. Mirumaca debe haber sido tocado por Dios para que tenga esa belleza de microclima. Pero ahí no queda el detalle, ahí se va más allá. Tenemos, porque yo también me considero de Mirumaca, tenemos aguas medicinales, aguas termales. Y la comunidad de Mirumaca ha tenido el criterio suficiente. Vamos a traeros para presentar el asignamiento. Y luego, con los dos, con la lucha de Miguelas. ¡Gracias! 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 de ellas, por favor. A ver. A ver, adelante, por favor. El señor Guachayanti. Don Fidel ha tenido el grato placer de mandar a convencionar, maestro, por favor, un poquito más adelante, de convencionar este hermoso trofeo, que dice lo siguiente. Se otorga el presente recordatorio al maestro Jaime Guardia Negro. Es reconocimiento a su excelente trayectoria artística, su entrega y honestidad por su ejemplo de vida en bien de la sociedad. Y a María del Triunfo, 2 de julio de 1916. Gracias. Y en la parte alta, centro poblado de Bilbaca, y ahí un símbolo de la pera de oro, las peras más ricas que probamos en el Perú, ¿verdad? Y al costado, lo siguiente, la asociación de Bilbaca. Pausa, pausa de alzarazada. Hay apucho. Gracias al señor Fidel Guachayanti, que me va a hacer la entrega de este trofeo a nombre de ustedes, porque ustedes son el pueblo de Bilbaca y del Perú. Adelante, los pies. Buenas noches. Este reconocimiento por toda la historia de muchos años. Desde cuando yo tenía 10 añitos, ya he escuchado su música de más o menos 50, y hoy ya tengo 60. ¿Por qué? Yo vengo por el nombre del centro poblado de Bilbaca, que te quedé en Pena y gore. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí muchas molestias, yo, de lo conclusivo, con suma grado, con mucha satisfacción y con todo orgullo. Gracias. Gracias. Vícilas gracias. Conmigo. La ayuda de mi trabajo. Sí, buenas noches a todo el público presente. Quisiera agradecer a ustedes por estar presentes con nosotros y sobre todo compartir esta alegría con el pueblo de Bilbaca. Yo quisiera entregar esta medalla a nombre de la Municipalidad de María del Junco, que gracias al alcalde nos ha dado de esa oportunidad para ser representantes y a través de la Unidad de Cultura. Con Jaime Guardia, usted se merece muchas premiaciones y ayer también ha estado el Congreso de la República, ha sido reconocido, tendrá muchos premios, pero yo estoy seguro que tendrá un premio muy especial, la Feria de Bilbaca lo guardará un lugar muy especial. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Yo soy el Cholito, Cholito Cordillerato, que comenzarás a girar. Ay, que te cuyo me mando, que hombre más bien y santo, su interna marco mirar, ay, 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 su interna marco mirar, ay, 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 su interna marco mirar. Vamos. Ay, que te cuyo me mando, ay, su interna marco mirare, ay, ay, mi, ay, mi, ay, 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 ay. ¡Gracias por ver el video! con una sola intención, con una sola misión y cariño a nuestro pueblo lindo de Mirimaca felicitar esta bonita organización que motiva pues un cariño para ese lindo pueblo de Mirimaca en esta oportunidad somos partícipes al lado del maestro Jaime Guardia al lado de ese gran personaje que ha aparecido con fuerza, con amor, con cariño y con mucha alegría para nosotros un fuerte aplauso para el maestro Jaime Guardia nos da mucho gusto satisfacción que un artista de la calidad de el maestro realmente hoy día da un muestra de cariño para el pueblo de Mirimaca así también subrayar el sentimiento de los jóvenes artistas Porfirio Ayba que está en torno a los instantes Carlos Curi y todos ¡Eh! 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 ¡Arriba solidão! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! Buenas noches a cada uno de ustedes La verdad para mí es una alegría estar frente a todos ustedes Quiero saludar a todos mis amigos del sur ¿Dónde están mis amigos de mi hermano? ¿Están aquí o no? Ahí están Gracias a Dios Y agradecer al señor Bernardo Por la invitación, por esta causa tan noble Vengo desde Apurima Uniéndome a esta causa para poder apoyar con granito de arena Y gracias a ustedes Por haberse dado sin esta noche Para poder escuchar lo poquito que se dé la música andina Pero con cariño, con amor Esas canciones que nos dejó nuestros padres Y lo canto de esta manera para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!